A gente del sistema de emergencias 9-11 de la delegación San Salvador Sur capturaron en las últimas horas a cinco peligrosos pandilleros en la colonia Tepeyac, situada en el límite municipal de San Marcos y Panchimalco, al sur de la capital. Son parte de una estructura que ha causado homicidio en la zona. Uno de ellos está hallando ahorita una orden judicial por homicidio agravado, que es el señor Eric Armando Cercos. Todos pertenecen a la María 18 de aquí de San Marcos. Los arrestos se registraron gracias a la denuncia ciudadana y al rápido accionar de las autoridades policiales. A los detenidos se les incautó un revólver calibre 38 y 25 cartuchos para fusil M16 y AK-47. Además, trascendió que son reconocidos pandilleros del sur de la capital. M16 y AK-47.